¡No, justicia! ¡Judicia! 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 ¡No más muertes! ¡No más muertes! ¡No más muertes! Dos cositos de pasta base Dos cositos de pasta base Vale mucho más que la vio a una persona Vale mucho más que la vio a una persona Dos cositos así de pasta base Que te lo venden a 40 pesos Dos cositos, señor Dos cositos Eso vale la vida de mi hija Son mujeres